Detector de mentiras, pasen a Hércules Gómez, el detector de mentiras, va a salir positivo igual que Coca. Dice Coca, hubiéramos, hubieron, hubieron, hubieron muchísimas cosas muy buenas. Ah, caray, Coca, cuáles muy buenas. Empezando por la personalidad del equipo, no mostró personalidad, fue mejor que el equipo de Estados Unidos, que fue bastante malito el equipo de Estados Unidos, pero esa personalidad tenía que haberla demostrado ganando el juego, y no como la empataron, Estados Unidos llegó una vez y le metió gol. ¿Cuáles fueron las cosas buenas, Hércules, según Coca, desde tu visión? El funcionamiento del grupo, creo que superaron a la selección de Estados Unidos, la mayoría de la posición fue del equipo mexicano. Se le olvida a Coca que tenía cinco jugadores que jugaron minutos importantes en el mundial, en el once titular. Estados Unidos tenía siete, pero solamente uno, Serginio Dest, jugó minutos significantes. Era un equipo bastante improvisado de Major League Soccer contra una de las estrellas de Liga MX. Es un regalo de Zimmerman, se entrega a Zimmerman y se va solito, se va solito, ni siquiera hay jugada. Sí, 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 pero José Ramón, vea esta contragolpe, es una falta de oficio de la selección mexicana, ahí tienen que cortar la jugada Israel Reyes o otros tres defensores en medio campo para eliminar a Serginio Dest para que no haga esa jugada. Bueno. Entonces, ¿de dónde habla Coca de personalidad? Por supuesto que vio otra cosa él, no sé qué quiere ver. Lo que ve un técnico. ¿Qué ve él? Lo que ve un técnico. No es que queramos que pierda la selección mexicana, queremos que mejore, simplemente que mejore y que le gane a Estados Unidos, lleva cinco partidos sin ganarle a Estados Unidos. Miente, miente, digo Coca, destacó la personalidad. Miente. ¿Cuál personalidad? Los tres estamos de acuerdo, miente. Eso sí, miente bastante. Ah, vaya, por fin Hércules dijo bastante. México impuso condiciones en una cancha difícil. No sé por qué le llama cancha difícil. Condiciones puede ser contra un rival que tiene muchísimo más trabajo que nosotros. Bueno, se notó que Estados Unidos tuviera muchísimo más trabajo. Más o menos parecido, ¿eh? Doble mentira. ¿Estás de acuerdo, Hércules? Es que, José Ramón, Lalo, esto es la mentira más grande del mundo. Habla del poco trabajo que tiene la selección mexicana y que la selección de Estados Unidos tiene mucho tiempo trabajando. Greber Halter ya no está. Es Anthony Hudson. No hay ni pies ni cabeza en este proyecto. No tienen director deportivo, no tienen técnico. Este es un grupo que no estaba en la última convocatoria. Ninguno de estos jugadores, ninguno de estos jugadores, perdón, mala mía. Serginho Dess es el único jugador que estaba en la última convocatoria. Los demás son del viejo continente. Entonces, no sé de dónde dice que es más trabajado este grupo o que tiene solamente un día de trabajo en la selección mexicana. ¿Qué pasó con los famosos microciclos que ha hecho? Bueno, en la primera parte yo puedo entender que él crea que tienen personalidad. Pero en esta segunda parte no nada más miente. Se pasó de la línea. O sea, para nada. Totalmente una mentira. No sé qué quiso arreglar. Y tal vez el problema es que como duró tanto la conferencia, habla de más. Miente, claro. Ese es un equipo que en el último cuarto falla mucho. El último cuarto, imagínense. Si hubiéramos trabajado la efectividad, cambiaría todo. Pues trabaja la Diego con la efectividad. No tienes un centro delantero. Tienes que haber insistido en Jerry Martín, que va a jugar el próximo partido de la América contra Pumas. Te lo aseguro, va a estar en la cancha Jerry Martín. No tenía nada. Pero bueno. ¿Sí o no, Hércules? Sí, pero tampoco no dice mentiras aquí, José Ramón. O sea, sí le falta gol a la selección mexicana. Claro que le falta gol. Y es Santi Jiménez y Henry Martín en este momento. Pero ¿quién es el tercero? Roberto de la Rosa fue el nuevo titular. Previo al partido, una hora o nunca. Mauricio y Mike, que estaban con los aficionados, le preguntó a un aficionado si evocaba a Roberto de la Rosa. No supo quién era. El que estaba atrás de Roberto de la Rosa, que entró del segundo nueve, era Ociel Herrera, que no es nueve. Juega de volante o winger con Atlas. Le faltan nueves. Nueves. No solamente uno o dos, más a la selección mexicana. No, si nuestros mejores delanteros en el Mundial no hicieron nada. A ver, para este partido, que nada más era un partido para hacer dinero, ahí estaba Chícharo. Si él quería hacer algo, entonces, ¿por qué no llevó a alguien más? Y después, los delanteros trabajan en su efectividad en sus equipos. Aquí ni siquiera en sus pocas oportunidades pudieron cerrar. Bueno, también puede haber llevado a... Si no estaba Henry Martín, puede haber llevado a Fulnes Mori. No te puedo decir nada, porque... Bueno, ¿por qué no Fulnes Mori? No se lo llevó, estaba listo, se hizo expulsar y estaba disponible y decidió con Roberto de la Rosa. Él quiere a Roberto de la Rosa y... Ha llamado a 40 jugadores. Al rato va a llevar a Quiñones, si se descuida el fútbol mexicano. Va a meter a Quiñones, va a meter a Nervo, va a meter a varios jugadores del Atlas. Con Coca tenemos una idea muy clara, está haciendo un gran trabajo. Alexis Vega, por Dios, por Dios. Has jugado un partido y medio con Coca. Mejor habla de Paunovic. Bueno, este gran trabajo... Sí, este gran trabajo, José Ramón, sí me cuesta mucho trabajo a mí, porque ha jugado con línea de cuatro y por fin debuta línea de cinco en lo que es Phoenix, Arizona. Tiene 36 horas, dos días de trabajo y ya han trabajado bastante bien y ya tiene la idea Diego Coca. Yo creo que Alexis Vega dice lo que tiene que decir, la libreta del futbolista para quedar bien con el grupo, quedar bien con Diego Coca, etcétera, etcétera. Pero queda claro que no creo que Diego Coca tenga su sistema, su formación o sus jugadores en este momento. Bueno, les digo esto, si él habla al principio de jugadores con mucha personalidad, yo espero que jugadores como Antuña, como Vega, de estos de aquí, que tengan la personalidad al menos a puerta cerrada, sí decirle que su trabajo es bueno o es malo, o sea, que tenga esas charlas difíciles que se tienen que tener a puerta cerrada con el entrenador. Afuera puede decir lo que quiera, pero adentro... Estos jugadores no son... Estos jugadores jamás van a decirle al técnico eso. Eso es falta de personalidad, entonces. Tal vez. No, 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 no todos son de ese perfil, tampoco su trabajo. Es su trabajo, ¿cómo que no? Ahora, Anthony Hudson, este desconocido entrenador del equipo de los Estados Unidos... El zapatero es un zapastos. ...lo conoce... Hércules, el empate es importante, nos permite prepararnos para el verano con una mejor idea de lo que vamos a enfrentar. Yo le pregunto a Hércules si Anthony Hudson va a ser el jefe de la selección de Estados Unidos de aquí al verano. ¿No va a regresar a Berhalter ya? Berhalter se ve muy difícil por todo lo que pasó y en este momento no hay director deportivo, entonces si tenía que apostar que si va a estar Anthony Hudson en Las Vegas, yo apuesto que sí, en Las Vegas. Copa Oro sería otra cosa, pero Las Vegas mínimo sí. Y creo que comete un error aquí Diego Coca. Diego Coca tarde o temprano va a cambiar esa línea de cinco que siempre utilizó con el Atlas. Le mostró su mano a Anthony Hudson y este equipo que jugó en Arizona de la selección de Estados Unidos no va a ser el mismo equipo que se enfrenta Diego Coca, va a ser todos los jugadores del viejo continente y tal vez un jugador que se llama Folarín Balagán. Folarín Balagán ahorita va del líder de goleo en Ligue 1 en Francia con Kylian Mbappé y Jonathan David. Este jugador puede ser o convocarse o declararse para la selección de Estados Unidos a tiempo para este juego y sí creo que se va a encontrar con una selección de Estados Unidos muy diferente, pero ya le presentó las cartas a Anthony Hudson. Además estará Sendeja seguramente convocado para esa selección de la National League que se juega semifinales México-Estados Unidos por culpa de México que terminó en cuarto lugar.